Yo te decía si en La Rosada se festejaría hoy de algún modo, se celebraría de algún modo esto, porque la ciudad lo hizo. Claro. ¿No? Lo hizo anoche en la plaza de Naciones Unidas, allí en Palermo, donde está la flor. Ajá. Bueno, estuvo Mora Godó y hubo espectáculos de distinto tipo y estuvo... El embajador holandés, por ejemplo. El embajador de los Países Bajos en Argentina. Pero hoy ya arrancó un desayuno con holandeses y yo a la... ¿Vos estás a un almuerzo? ¿Vos estás a un almuerzo? Sí, a un almuerzo ahí que me invito el embajador. Bueno, porque hoy creo que... No, lo hacen en el hipódromo. En el hipódromo, ¿sí? En el hipódromo es de temprano, hubo desayuno, todo. Sí, temprano era la comunidad holandesa, de hecho se los veía entrar y eran todos bastante mayores los de la comunidad holandesa. Ah, ¿sí era? Sí, se me han venido hace mucho. Entre ese arroyo mucho festejo también, ¿no? Entre ese arroyo es un poco... Bien, bueno, ¿vamos a verlo? Vamos a verla, la nota que hizo Tommy Reynos esa noche y la compartimos después aquí. A tan solo algunas horas de la coronación de Máxima como reina de Holanda, la ciudad está de festejo y vos lo vivís todo en Manda 3.0. Bueno, embajador, estamos algunas horas ya de la coronación de Máxima. ¿Cómo lo vive usted? Muy contentos que la ciudad donde nació Máxima Zorogueta va a enviar este obsequio en Holanda. ¿Se esperaba tal repercusión de los argentinos con la coronación de Máxima en Holanda? Sí, 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 sí. Bueno, los argentinos son muy entusiasmados para el hecho que por primera vez va a tener una reina en Europa. Pienso que es un hecho muy importante. Me puedo imaginar que efectivamente toda la población se enorgullece, ¿no? ¿Se esperaba alguna vez una reina que fuera argentina en Holanda? No, pero el hecho que sea una argentina con reina consorte en el trono es un hecho muy positivo y va a contribuir a estrellar las relaciones entre los ambos países. Hay, ya pienso, asadores, hay milongas, hay restaurantes, hay muchos gauchos también en Amsterdam. ¿Qué cree que le aporta una reina argentina al país? Un poco, aumentación de temperatura. Estamos con Mira. Mira es holandesa y está justo en vacaciones acá. I'm living in Rotterdam. It's near Amsterdam. I live in near Amsterdam. And you came especially to Argentina to this show here. Yeah. I want to see Argentina and I want to see how people reacted about it. It's great. It's really great. Tell me, in the Netherlands, do people love Maxima? Yeah, they really love Maxima, yes. She's very popular and she makes the king better. They are very happy with her because she is, every day she is happy. She's nice for the children. She's nice for everybody. Yo creo que es algo muy especial. Yo creo que es la primera vez en la historia que tenemos una reina latina en Europa. La verdad que es un orgullo que una argentina esté como reina en Holanda y muy contento de este acontecimiento. Para ella tiene que ser una gran satisfacción hasta donde ha llegado. Por su educación, por su don de gente. La verdad que es medio loco porque tener una reina que sea argentina en Holanda es medio raro, ¿no? Ella pudo asimilar y participar en todos los actos de la realeza y del acto social y todo demás. Y aparte, es un parte merito de cómo lleva a su marido, el próximo rey y a sus hijas y para todo el pueblo de Holanda que le quiere mucho. And what do you think about the king? Our king is also, he's a very, very nice guy. He's a nice king and he's a very serious person. But Maxima is more open and she's spontaneous also and that's good for the king. She's more sensitive perhaps. She's more sensitive. She has argentinian blood. So that's very good, yeah. ¿Qué crees que le aporta ella al rey holandés? Ella está dando una salsa latina a la Casa Real en Holanda. I work in art education and Maxima is doing for that also and she organized projects so projects can be done because of her. So and that's a good thing. She collaborates. Yes and that's a good thing for my job as well. So and she has more emotions and she likes to dance and music also and that's good for Holland, I think. She's lovely. You have a flag, it's blue, white, blue and in the middle is a sun. So she takes the sun out, bring it to Holland. I think that she will do very good things for Holland and also be a very good representative of Argentine culture and international cooperation. It's going to be a good representation. Maxima, welcome to the Netherlands and congratulations. We are happy with you that you are our king of the world, next to William Alexander. Messi, the Pope and Maxima. Argentinos in the world. Es el lexitismo de los argentinos. Es el idioma, el colectivo. Ahí estaba todo. Tommy Reynolds ayer en Palermo. El dominio del idioma. Tommy Reynolds, in English. ¿Qué quiso decir el embajador de los Países Bajos cuando dijo el calentamiento? ¿Dijo? No, el calentamiento no. Calentación. La calentación de la temperatura. Como que le va a dar más calidez. Habrá que decir. El calor humano que tienen los argentinos o los latinos.